Nunca alcancé la felicidad. Un día entré a Minecraft. ¿Qué más iba a perder? El mismo juego de siempre. Talar, crear y ganar. El juego parecía repetitivo y lo pensaba dejar. Pero algo me detuvo. Este es el último lugar que quiero y me toca aceptarlo. Vaya coincidencia con la vida. Bueno, siempre hay cosas buenas. Y detrás de estas hay más. Solo faltaba un poco de paciencia. Bueno, demasiada paciencia. Ay, ¿y ahora qué? Literal, tengo todo en mis manos. Es un poco aburrido la verdad. Los animales se ven más felices a pesar de ser unos pixeles. Hay lugares bonitos en Minecraft. Como también lugares que dan mucho miedo. Pero cuando todo está en tu poder nada es intenso. Así que, a veces es mejor tomar el lado difícil para poder disfrutar el proceso. Un nuevo comienzo. ¿Y a qué es eso la felicidad? Es disfrutar de todo lo bueno en el proceso y aprender lo malo para tomar un receso. ¿De qué sirve un buen futuro si no vas a vivir un buen presente? Es como buscar el sol cuando la luna está creciente. Muchos dicen que la felicidad es eso. Un final. Un camino. E incluso una virtud. Yo digo que es el todo. La felicidad es tu pasado, presente y futuro. Y siempre lo tendrás. Solo que muchas veces se nos olvida. Y eso no está mal. No todo en la vida es alegría y mucho menos tristeza. Si no, no sería vida. Tú tienes un mundo para ti. Tú eres el que decide tus emociones, tus pensamientos y decisiones. Una vez leí un libro que decía, no hay mejor regalo que el presente. Y la verdad no creo que a alguien le guste ser un viejito que diga, yo no tuve una buena vida y la desperdicié. La vida es una sola y debes hacer lo posible para exprimirla como una naranja. Y no le tengas miedo a la vida, porque si no le tendrías miedo a la felicidad. Así que deja de ser pendejo y ponte la mejor música que tengas. Y disfruta cada momento para que en un futuro digas, este es el final feliz de mi cuento. Y no nunca alcance la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!